¡Ey Amayay! Pues bueno, nos encontramos en uno de los mejores restaurantes que tiene el puerto de Acapulco. Gente bonita, gente bella, te atiende, te consiente como todo un príncipe, como todo un rey, nada menos que el restaurante La Playita. Y hoy nos encontramos nada menos que con nuestro buen amigo, un acapulqueño, un guerrerense distinguido, orgullo de nosotros ante el mundo entero. Nuestro buen amigo Germán, uno de los mejores barman que ha parido esta entidad suriana. Germán nos va a preparar una bebida que es exclusiva y propia de aquí del estado de Guerrero y que nació nada menos que aquí en La Playita. Que se llama el Pepirín. ¿En qué consiste el Pepirín? Está medio cachondo, medio rechón. Y pues bueno, si así está el nombre... Así también está el que lo prepara, compadre. No, tú ya le estás echando el ojo al que lo prepara. Yo digo la bebida, si así dice el nombre, pues imagínate cómo te ha de arrechar esta bebida. ¿En qué consiste esta bebida, mi querido Germán? Y me gustaría que mientras tú nos das esta explicación, la estés preparando para que nuestro público pueda verla. La bebida consiste en un preparado fresco, para la cruda. Ella, Mayella. La cruda, compadre. Se le echa el pepinito. Pepino. Pepino. Para uno es una rama hierbabuena. Hierbabuena. Hielo le va a echar aquí el... Hielito, a ver. ¿Qué tanto? Con eso es más que suficiente. Ponemos limón. Limón. Azúcar. Azúcar. Azúcar, dijera Juana, la cubana. Si quieres alcohol, le ponemos poca. A ver, ponle poquito, porque yo no soy de mucho. No, tú no tomas mucho. No, me harto, me harto. Ella, Mayella. Ahí está. Recuerden que todo esto, el alcohol es al gusto. Una onza, dos onzas. Ya, hermano, de mi corazón. Si así ando hablando tonteras, ahora imagínate ya poniéndole más. Ya, lo ponemos. Y de ahí lo metemos a la licua. Ella, Mayella. Hasta corcovea la licuadora. Muy bien. ¿Ve cuánto tiempo se tiene que dejar para que haya listo? Que se haga... Que se escarque el hielo, ¿no? Que se escarque el hielo. No, bien próximo. ¿Cuáles son las bebidas más pedidas aquí por la gente, los turistas, la gente también de Acapulco? ¿Cuál es la que más... Una de ellas es esta. El pepirrin. La segunda es el baby mango. Baby mango. Y la verdad yo estoy sorprendido. Mira, a punto de nieve. Y pues bueno, esto no lleva popote. José lleva popote. No, compadre. ¿Y con qué le guamama, pues? A ver, ¿no? ¿Y con qué le mambo? Hasta acá no le va a llegar la lengua. No sabes chuparle ahí al vaso. A ver, vamos a ver. Oye, Germano. Delante de Dios se lo digo, ¿eh? Delante de Dios. Esto es una delicia. Con este calor, Germán. Es una bebida extremadamente deliciosa. Pero sobre todo muy refrescante, Germán. De la receta única y exclusiva de Germán. Y para que vean que aquí en Acapulco no hay envidia. No hay secreto. Germán le compartió la receta secreta para todos ustedes. Pero que la preparen en casa y que le salga, como Germán lo dudo. Así es que véngase, por favor, a la playita. A disfrutar un buen marisco. Tener esta hermosa vista. Y disfrutar de un pipirrin. Pipirrin. Y desde luego, disfrutar de ese sazón único de nuestro buen amigo. Lo que pasa es que Tico ya está pensando en otra cosa. Ya has pensado en otra cosa, compadre. Ya te están descubriendo. Miren, aquí los padres de este lugar que aparte también pueden venir con la familia o los amigos. Y van a tener a los camastros que están de verdad excelentes. Hay una sombra espectacular con una musiquita relajante. Y aparte de saborear algo exquisito de nuestro amigo Germán. Que sin duda, esta es una bebida ya tradicional de este sitio. Pero hay infinidades de bebidas. Sex on the beach. También hay mucha gente que le gusta. Y un especial como es más de fresa. Pero bueno, hay diferentes bebidas. Y en Acapulco siempre tenemos para consentir tanto al turista internacional como el nacional. Hermano, ¿algo que quieras agregar también? No, gracias por visitarnos. Un saludo a la esposa, al amante, a lo sea, a quien sea. A mi esposa. Eso es. Y no duermen en el suelo. Duermen en el suelo, hermano. Bueno, gracias. Si no me meten en nada de la guerra. Gracias, hermano, por recibirnos aquí y ser parte de tu barra. Y pues bueno, gracias, gracias por abrirnos sobre todo las puertas de tu corazón, hermano. Venga, visite y disfrute la playita aquí en el puerto de Acapulco, a un costado del Hotel Calinda. ¡Ella, maia, ella! ¡Vamos a probar todo! ¡Eso es cineví, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Nada, aquí va.